Con el compromiso de sacar a Michoacán del rezago educativo y con una inversión por parte del Estado de 5 millones de pesos y 196 millones por parte del INEA, se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA y el gobierno de Michoacán. Alfredo Llorente Martínez, director general del INEA, aseguró que, pese a los esfuerzos que se han hecho, Michoacán aún se encuentra en un tercer lugar en el rezago educativo, con casi 305 mil jóvenes y adultos analfabetas o con retraso educativo. Por tal motivo, la meta para 2018 será reducir el nivel de analfabetismo de 6.9 a 3.9%. Michoacán, por desgracia, aún se encuentra en tercer lugar nacional en cuanto al rezago educativo. Y los 305 mil jóvenes y adultos analfabetas que registra el Censo de Población y Vivienda 2010, evidencian el tamaño del trabajo a realizar en este Estado. Por su parte, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, destacó que la educación es una de las herramientas principales para salir adelante y afirmó que la educación es un derecho humano y, por tal motivo, es una obligación de su gobierno garantizar la educación a todas y todos los michoacanos. La educación, como bien lo dijo Alfredo, es uno de nuestros principales instrumentos para salir adelante, para cambiar las cosas, pero también destacar que es un derecho humano y como Estado estamos obligados a garantizar a todas y a todos. Por último, Aureoles Conejo reiteró su compromiso para redoblar esfuerzos para darle mayor impulso a la educación de los jóvenes y mayores para que puedan concluir la primaria y la secundaria. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.